Iniciamos. Muy buenos días a todos. Les saluda nuevamente Gerardo Vázquez desde Zamora, Michoacán, México, para el mundo y todo el universo. Es un gozo poder estar en este espacio sirviendo con lo que ya Dios me ha dado a mí, con lo que me ha entregado. Dice la palabra de Dios que que vivamos conforme lo que ya tienes y lo que hoy tengo es dicha, tengo paz, tengo esperanza, tengo fe y sobre todo tengo un Dios hermoso el cual lo comparto en estas sesiones de liderazgo bíblico donde lo que busca es que seamos esos discípulos, esos esos seguidores de Jesús en el día a día que reflejemos en nuestros rostros su luz, su amor, su paz, su energía, su pasión. Si alguien para mí tuvo pasión al caminar en esta tierra fue mi Señor Jesucristo, tal nivel de pasión que dio su vida por ti. Caminaba kilómetros, ¿verdad? Dormía donde sentía sueño, ahí se acurrucaba, él no pedía una gran mansión, sino buscaba estar dentro del corazón de cada persona y se entregaba al máximo cada día. serán las cosas que le, que cuando Dios me permite estar cerca de él y si se puede, yo lo voy a hacer de esos hijos preguntones que le diré, Señor dime, ¿cuál fue la caminata más larga que tuviste? ¿qué pasaba por tu mente cuando estabas aquí en la tierra? Muchas cosas le quiero preguntar, sin embargo, pues hoy nos toca estar en este peregrinar y es un placer para mí compartirlo. Gracias a todos los que se conectan y verán esta sesión ahorita en vivo, Fernanda en Toluca, Yolanda en Zamora, Edgar en el Estado de México, Dalila, Demira, Ger, María Luisa, Rosario, Jean en Zamora, Michoacán, Rosy Márquez y Fernanda en Toluca, en fin. Y los que lo verán en línea, posteriormente en nuestro canal de Gerardo Vázquez, Coach Usex, en la lista de reproducción que se llama Liderazgo Bíblico, ahí lo vas a encontrar. Así es como cada, cada semana lo hacemos, ponemos este pequeño espacio en manos de nuestro Señor y que sea él que nos dirija, nos muestre y pueda dejar esa semilla plantada en tu corazón y en tu mente. Así es donde estás, simplemente pues cierra tus ojos y entra en esa comunión con nuestro Padre Celestial, para mí es mi Padre. Y siempre digo, papito mío, muy buenos días, Señor, nuevamente. Gracias, gracias, gracias infinitas por permitirme una semana más, Señor, poder concluirla e iniciar una semana. Gracias por tu infinito amor que manifestaste en cada uno de mis días, de mis momentos, para mi esposa que está disfrutando de nuestras vacaciones en Canadá, con nuestros hijos, Señor. Gracias porque le permites que cumpla muchos de sus sueños en este viaje. Te doy gracias, Señor, también, porque pudiste llevar con bien en la cirugía a mi yerno, Señor, a la vida de Darío, hijo tuyo, que siempre su vida la tiene puesta en tus manos. Gracias, Señor. Tú siempre eres tan espectacular que nos sorprende y nunca nos deja sorprender la manera tan maravillosa en que nos respondes. Gracias, gracias, Padre, por tu alimento que sustentaste en nuestros hogares, Señor. Gracias por ese techo que nos cobija, nuestras camas, baños, ropa, calzado, Señor. Vamos, eres maravilloso, Padre. Gracias por las amistades que tenemos. Gracias por las relaciones que podemos establecer como hermandad, Señor, como hijos tuyos caminando en esta tierra. Gracias, Señor, por la bendición que nos diste al dejar por revelación tu palabra, Señor, escrita. Bendito sea, Señor. Es un gran refugio, es un gran brevadero donde podemos venir y tomar esa agua viva, Señor. Esa agua que vivifica y purifica nuestros seres, nuestro espíritu, Señor. Gracias, papá. No hay palabras más grandes que pueda decir más que decirte que gracias. Gracias, Señor, y que te pedimos, Señor, yo te lo pido, que me permitas cada día vivir conforme a tu altura, Señor. Permíteme crecer y a todos permitos crecer, Señor, a esa estatura tuya, Señor. Permíteme ser personas amadoras, que amamos, que respetamos, que nos mentimos, que honramos, que edificamos, Señor, que ayudamos, que perdonamos, Señor. Ayúdanos a ser esas personas que tenemos un corazón cada vez más parecido al tuyo. Ayúdanos a ser personas gratas y dadoras, Señor. Ayúdanos a ser personas que tengamos pasión y fuego, Señor, por mantener una relación siempre y viva contigo, pero adicionalmente para tener excelentes relaciones con los que están a nuestro alrededor. Este espacio lo ponemos en tus manos. Guíanos, que sean tus palabras, como cada semana lo hago y siempre respondes precioso. Cuando voy a preparar estos momentos, tú me hablas y se acumula todo y digo, wow, eres precioso, mi Señor. Así es que lo pongo en tus manos, papito, y todo esto es para la honra y la gloria tuya y la de mi Señor Jesucristo. Y en él, en tu nombre, Señor, te lo pido. Amén y amén, Señor. Pues gracias, papá, porque podemos comenzar el día. Les comento que tengo mucha actividad el día de hoy. Desde muy temprano estoy conectado con parte del equipo de Europa. Creo que ya me estoy volviendo a la hora cuatro de la mañana. Me tengo que estar levantando varios días a la semana. Pero bueno, todo esto vale el resultado. Yo ya no uso la palabra vale la pena, sino vale el resultado. Y muy contento. Vamos a compartir. Recuerden que tenemos esta saga que se llama Ganando la Batalla, Ganando la Guerra en Nuestras Mentes. Estamos completamente todos ya de acuerdo. Que semana a semana, día a día, en diferentes momentos, tú estás teniendo de manera constante una guerra en tu mente. Estás teniendo pensamientos que no te dan paz, pensamientos que no te dan tranquilidad, pensamientos que te dan miedo. Diferentes tipos de pensamientos. Esos pensamientos recuerda que ahí nace todo y somos lo que pensamos. Normalmente todos esos pensamientos se vuelven en emociones, en sentimientos. Y esos son el carbón. Yo digo que la emoción y el sentimiento es el carbón para nuestro ser que nos hace que tomemos acciones o incluso inacciones. Por eso es tan importante ganar esta batalla. Tener perfectamente claro, ¿verdad? El propósito de Dios en tu vida. Claro en dónde tienes que enfocarte. Que uno filipenses 4.8, donde el Señor sea digno de alguna alabanza, de algún reconocimiento. Piensa en algo que, concéntrate en todo lo que tenga buen nombre, reputable. Todo lo que sea puro, todo lo que sea verdadero. En eso piensa, te dice el Señor. Están en esta batalla con más de 70 y no enfocados en esto. Seamos muy honestos. En empatías, en críticas, en mentiras. No va a estar de frutos. Vamos a decirlo así. No va a estar lleno de resultados. Lo conoceréis. Es decir, a la persona la vas a conocer por los de gozo, frutos de alegría, ¿verdad? De bondad, de amor. Gálatas, ahí viene Gálatas 5. Los frutos. Esténlo como una comenzando de continuo. Una promesa también que trae premisa. Te dice el día de las personas pierden la batalla porque están preocupados. Y un mandamiento. ¿Quieres agradar a Dios? No te preocupes si te pides Dios. Tú no puedes solucionar mi situación. No tienes control de mi salud, de mis relaciones, etcétera. Cuando tú te preocupas, nos preocupamos, nos angustiamos, ¿verdad? Esto es fácil, que sea inmediato y automático. Esto es un proceso que ya construyes con tu papá Dios. Unión de estar conectados con el ser perfecto, el proveedor del amor. Tú ya no te preocupas. Eres una persona que se mantiene muy bien. Y fíjate lo que te dice el Señor. Punto y coma. O sea, no se inquieten. ¿Qué les parece si en lugar de inquietarse, vienes y platicamos. Para los temas más difíciles. En toda ocasión, ven, ahora, ahora, presentame tus peticiones, hijo mío. Y dame gracias porque te lo voy a dar también. Si no es para ti. Niñas que acabas de leer al principio. Su consecuencia es que vas a tener la pasajera que te puede dar muchas cosas aquí en la tierra. Sino la que emana de eso. O sea, que es locura para muchos que conocen a personas. Están en paz, pasando una gran adversidad o tranquilidad. Mi paz emana de mi relación y mi confianza en Dios. Dice, cuida tu corazón, la fuente de tus emociones, de tu reacción. Y cuida tus pensamientos. Cuando más profundices, wow, es toda una realidad, Señor. Por eso no me preocupo. Están guardados en ti. Aquello que llega a mi vida, pues, inmediatamente, como dice la verdad, en toda ocasión y luego. Este, imagen distinta. Y seamos honestos, o en alguna situación estás inquietado. Ah, digo así, ¿verdad? ¿Qué haces para ganar la guerra, para ganar esa batalla? La pregunta que tienes que hacer. Y uno de los grandes problemas que he detectado es que inmediatamente tú, dice, más bien, ven y platica conmigo. O sea, guarda en gratitud. Y lo que hacemos es que tú tratas de arreglarlo, como dice Miriam de la Sierra. De alguna manera, has hecho un desorden. Hemos hecho un desorden. Lo recuerdo años atrás. Qué desorden. Unas tardes estaban muy bien. Unas tardes estaban, bueno, así a mi manera. Cuando entendí esto. Cuando mi amado pastor Jorge, mi esposa Genueva, literalmente me tomaron como un niño, como un niño de párvulo. El día que tuve una maestría en la intimidad por Dios con ellos, las personas que me pudieron sentar y orar más de una hora. Entonces, en esa suministra ya me oración. Orábamos por horas. Poníamos todo en sus manos. Agradecíamos todo. Y esperábamos. Confiábamos. Tal nivel de respuesta de Dios. Que elevó a tal nivel nuestra fe. Ese versículo. Yo todo lo puedo en Cristo Jesús. Todo lo puedo. No hay nada imposible. Voy a caminar. Yo hago algo que de continuo y que uso con mis hijas hago mucho. Es una pequeña pido que mi Señor a ti te bendiga. Que mi Señor a ti te guarde. Que tus pensamientos tú hagas. Lo mire con la granja. Que no te lo tome en cuenta como dice el Señor. No tú. Y más bien que el Señor extienda sobre ti su amor. Ahora, cuando estás ahí angustiado, preocupado, afligido. ¿Por qué no verás que yo recibo tu gracia, yo recibo tu respuesta? Yo recibo. Yo sé que tú estás en control. Y concederás la paz. Declaralo. Estas son las palabras más fuertes que te mueven. Que te vuelves un gigante. Literalmente. Cuando dices, Señor, yo recibo tu amor, Señor. Yo recibo tu provisión. Yo recibo tu paz. Así es. Un montón de quejadeas. Le digo a mi esposa, pareces caja de verdad. No, ¿por qué me dices gracias? Bendito seas, Padre. No, Señor, gracias. Como dice la palabra, hay que ser probados y pasados al fuego. Es decir, ah, que voy pegándote a la espada. Y la meten al fuego y le sacan y le pegan. Y la meten plada. Perdón, espada que no se rompe. Por un breve espacio. Por un poco. Me encanta. Primero de Pedro. Vayan a leer el primero de Pedro. El capítulo uno completo. Y tú probar. Seas más fuerte. Seas más firme. Y seas más seguro. Fuerte, firme, seguro. Dios te está pasando. Si no es que Él te ponga. Él lo permite. Y si eres mi hijo, ¿verdad? Soy el Señor de señores. Yo soy el creador de todo. Ok. Camine conmigo. Ande. Peño, león. Ah, ah, ah. A ver, ¿qué hijo? Yo no digo que somos. Ah, sí, sí. Puede que el Señor Jesucristo, antes de partir. Ellos ya no habían visto cómo desayunaba, comía, cenaba, cómo ayunaba. No se levantaba y caminaba kilómetros y kilómetros. Detenía entre la multitud y escuchaba a aquellos que le clamaban. Señor, Señor. Desde un siervo. Luego lo tocó al pasar. Y dijo, alguien ha tomado energía de mí. Y se regresó. Y ese siervo, entre la multitud, se abrió paso. Y lo pudo tocar. Le dijo, ¿qué quieres? Fíjate. Hoy no puedes ver la estabilidad. Hoy no puedes ver la tranquilidad. No puedes ver en tu vista espiritual. El Señor dijo, ¿qué quieres? Le dijo, quiero ver. Y le gritó, ¡hijo de David! No. Sabía quién era Jesús. Preguntar eso. Sabían preguntar. Dice que el Señor tomó saliva, tomó tierra. Hice una masita y se la puso en los ojos. Dijo, ah, ¿puedes ver? ¿Qué significa esto para ti? Significa que en ese momento tan oscuro que tú puedes estar. Ese ciego, ese tú y yo que somos ciegos, quiero ver. Quiero ver tu abundancia en mi vida. Quiero ver tu paz en mi vida, Señor. Un agua pasiva. El cielo y el mar se hacen uno. Quiero sentirte, Señor. Quiero caminar a tu lado. Que el Señor, soy lo más antirreligioso que existe. Yo no tengo ritos. Yo no tengo una relación estrecha con nosotros. Él nos la dejó ya a nosotros. Ya es dado. Ese es algo pasado. No, si Dios quiere. A ver, ya quiso. O sea, como que si Dios quiere. Dios ya te dio aliento de vida. Ya te proveó. Estás. Y toma la parte de tu herencia. Y te dice, mira, hijo. No como te la da de manera perpetua, eterna. Y te dice, no. Guau, qué palabra tan dura. No seas cobarde. Guau. Cré en mí. Soy yo. Soy tu papá. Tienes a Satanás para engañarte. De tu pensamiento para engañarte. Y justamente es esto. Ten en mente. Si yo recibo de tu paz. Yo recibo de tu paz, Señor. Justo yo no me acuerdo. Y justo Dios te dice, es un hijo de Dios. Le has reconocido como su padre. Tú de labios abiertos. Señor Jesús, yo te renuncio. Renuncio a todo poder que pueda tener. Se ha traído a mi vida. Yo renuncio a todo eso. Y yo hoy acepto a mi papá. Y esos que pronunciamos de labios abiertos, que conteste, yo soy tu hijo, dice que estaremos llenos de paz, dichosos los que trabajan por la paz. Es una alegría que desborda la dicha. Este es bien dichoso, ¿no? Porque, ¿qué está pasando? La alegría, ¿verdad? Porque todo el tiempo está viviendo en esa paz. Es armonioso. Eres armonioso. Yo le decía en el entrenamiento, se queja. Porque todos decimos, yo les decía, ¿quién tiene un vecino bien la tos y todo? Y la bajaron. Estás trabajando por la paz. Eres respetuoso y amoroso con los demás, ¿verdad? El de lado está bien. Le barras su calle, su casa al de al lado. Le tiras la basura y la pones. Tú decís, estás trabajando la paz. Porque si tú estás esforzado en esa paz, se va a ver. Y porque se ve tu fruto, estarás en paz. En Banquena tenía mucha, ¿cómo decirle, expresión? Pues no batalla, sino una inconformidad. Y aunque tenía mi despacho y tenía toda la consultoría, dormí en hoteles. Y probé de todo. Me quedé en hoteles, renté en departamentos, renté a habitaciones, compartí departamentos. No me hallaba en mi congregación. Me quedé en dar, dependiendo de dónde a veces consiguiera, pernotar y no regresar a casa. Un domingo o un jueves. Una necesidad, no como la costumbre. Y yo buscaba estar en casa. Y era una oración continua, todos los días. Y un gran golpe de su arte, señor. Le daba un gran contrato. Y que ya no te la que estaba. Me dio un gran contrato. Una licencia de AC. Me dijo, hazme en casa. Ándame, trabaja en casa. Renuncia a todo ello que hoy te da a ti tranquilidad. Renuncia a comer en esa casa. ¿Y saben qué? El señor me consiguió paz desde el principio. Yo cuando escuché esa oportunidad, me dio. Y recuerdo ese primer depósito de 300 y algo de pesos. Dije, igual, es igual, pero luego no llegaron los bonos. Y estas promesas las tienes que tener en tu mente. Dice que el señor te conceda la paz siempre y en todas las circunstancias. Ahí dice, oye, señor, cuando yo haga o no haga clics en todas. Oye, cuando hay en mi equipo no quiero en todas. Oye, señor, cuando no aumenta la información y no aprendo, paz. Porque el señor, esta petición, el señor sea con ustedes. Si tú darte cuenta que en la omnipresencia de Dios, es decir, que Dios está en todas partes. Que Dios es omisiente, que lo sabe todo. Es lo que dejas de hacer. Que dices que haces, pero no haces. Que dices que llamas, pero no llamas. Que dices que cuidas tu cuerpo con una buena dieta y no lo haces. ¿Verdad? Y que te está mirando a tu lado. La pregunta es, ¿cómo sería tu actividad diaria si estuvieses? Yo estoy seguro que no sabemos cuantos. Creer. Y es que crees en él. Estás abandonado en él. Consciente de todo lo que ofrece. Despertar y vivir confiadamente. Todo. Estás en paz. Estás feliz. Esta porción del Salmo 4. Y si le hagan el final del Salmo 4 y el principio del Salmo 5. Estoy a sí mismo duermo porque solo tú, señor, me haces vivir confiadamente. Y en el 5.2 dice, te presento a ti, te presento mis peticiones y espero. Confiadamente. Dormir, presentar mi Dios. Te continúo. Que puedas con esta niña los días. Y esto te va a dar que tu espíritu va a estar como si fuera el mejor de los gimnasios. Vas a tener la relación de Dios. Estás cimentado en lo que tú ya has visto que Él te ha dado. Y entonces dice que al declarar lo va a guardar en perfecta paz. ¿Quién quiere que esté guardada en perfecta? Porque tú dices, porque en ti Él te guardará en perfecta paz al tenerte un carácter. Si tú tienes un carácter firme, tu espíritu está firme porque confía en perfecta. Te lo repito de otra manera. Estarás guardados y estar firme en esa confianza. ¡Wow! Eso es algo de lo más poderoso que existe en la palabra de Dios. Perfecta. ¿Quién quiere paz perfecta? Esa paz que no importa, mi pastor Jorge, tú tienes, no importa que pase, no importa que suceda en el Señor. Tu acción te va a ejercitar de tal manera. Con tu mente, tus sentimientos y tus acciones ya van a estar gobernados. Van a estar gobernados, regidos por la paz. Fueron llamados. Tú ya fuiste llamado a vivir en paz. Fuiste llamado a ser una persona tierna, rige, cuida, guarda tu vida. A eso fuiste a ser agradecido. Yo creo que uno de los grandes puntos donde la felicidad es de lo que ya tienen. Están más quejándose de lo que no tienen o de lo que tienen y recibirán. La fortaleza del agradecimiento. Lo que haces es agradecer y lo último que haces al dormir es agradecer porque la infección no lo sabe lo que es en ese agradecimiento. Y tenemos que ejercitarlo, agradecer por todos. Gracias porque ya no hay nada en el red y tengo que ir a comprar. Gracias, señor provisto de semana. Gracias porque tengo mi negocio. Gracias, gracias. 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 Chocamos con las personas. Muy fácilmente, mil y un cosas. Muy fácilmente nos enganchamos, muchos de ellos. Porque tenían cada analogía. Dices, eres como ese ganchito que está uno, ¿no? Rapidito te enganchas en otra cosa que no es. Y tienes que estar deshaciendo el tejido y volver a comenzar. Y una de las cosas como son, ojo, no quiere decir que tú estés de acuerdo. Muchas personas que no tienen vida correcta, pero toléralo. Eso a ti te va a dar paz. Es más aún, en esas acciones de los demás. Y ahí te dice el señor, toléralo y perdónalo. ¿Qué más? Dice, perdónense. Si tú eres consciente, yo les dejaré un ejercicio. Anota, la semana que entra lo platicamos. Si tú hicieras una lista, una hoja, pluma negra. Tú recuerda que te dolió muchísimo. Es más, que todavía no les perdones. Anótalo. Nombre y qué. Nombre y qué. Nombre y qué. Anótalo. Y una vez que has terminado toda esa lista, o al reverso, pero con pluma roja, vas a escribir a quien tú le tienes que pedir perdón. A quien tú no le pagaste. A quien tú le robaste. A quien tú le hiciste una falta. Y todavía no le pides perdón. Cuando entendemos esto, déjeme decirles que muchas veces es más lo que hemos faltado a nosotros que lo que nos ha faltado. Por pocas veces nos enfocamos en lo que nosotros le hacemos a otros. Y el Señor te dice, para que recuerdes. El Señor ya te perdonó. Y cuando yo recibí este perdón, era una magdalena. Yo era bueno. ¿Por qué tienes ese corazón tan bueno? Que yo soy una basura. Te perdones. Dijo, porque soy Dios. Porque soy tu padre. Porque soy la fuente del amor. Te perdón. Ve. Vive una buena vida. No peques más. ¿Qué le dijo a María Magdalena? Estaba arrojada. Allí en el piso. Le iba descalza. La habían pisado. La tiraron en arena. La escupieron. Y la estaban culpando de todas sus faltas. La encontramos en adulterio. Dicen que la palabra que hay que preguntar. Y algo escribía en arena. Algunos dicen que eran los nombres de todos los pecadores que estaban ahí. Otros. No sé qué sea. Pero sí se habla. Que el Señor les dijo. Bueno. Pues matenla. Como dice la ley. Que metían a la persona. Cagaban un hoyo. Y la dejaban comer. Y se moría la persona. Ese dijo. Arroje la piedra. Arroje la primera piedra. Que esté libertejada. Esta es su respuesta. Y empezaron a soltar las piedras. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé. Pero ahí estaban sus pies. Tirada más valiente. Y dijo. Mujer. Dígame. No hay quien te acuse. Y yo tampoco. Esa es la máxima manifestación de perdón. Que ante el acusador. El Señor te dice. No hay quien te acuse. Y yo tampoco te acuso. Hijo mío. Hijo. Levántate. Ve y vive tu vida. No crees más. Te da la revisión completa. Un libro completo. Un besito en blanco. Dice. Ve y vive. Es que si mi Señor me perdonan. Te perdonan. No crees que tenemos que perdonar. Esas pequeñas faltas de la paz. Y vas a ganar esas ignoraciones. Que ustedes reciban misericordia. Que reciban paz. Y reciban en buena abundancia. Frutos de tener aquí en tu mente. Conciencia de quien. Te da perdón. Te da gracia sobre gracia. Extendida. Recibe. Recibe la misericordia de Dios. Recibe su paz. Haces esto que ya es tuyo. Ya es dado. No lo rechaces. No. Hoy que todavía. Decís que pidamos. Pidamos esa misericordia. Él nos lo va a dar. Busquemos misericordia. Busquemos. Y llame en toda puerta. Otro grande. Recibiendo misericordia. Paz y amor. Y se te va a abrir. De una vida. Muchas gracias. Estos versículos. Que hermano. Te equipes más. Y tú ganes. Es un placer. Estar con ustedes. Que les bendiga. Vamos a tener esta grabación. Te recuerdo que estará en el canal. De Gerardo Vázquez. Con su sex. En la lista de reclusión. Liderazgo Bíblico. Y nos vemos el próximo domingo. A las 8.30 de la mañana. Para iniciar con un momento de música. ¿Verdad? Y después. Pues tener este momento. Tan íntimo. Tan hermoso. Tan perfecto. Que es navegar. Por la palabra de Dios. Navegar por sus promesas. Navegar. Por esas verdades. Que ya te dejó a ti. Que ya le reconociste. Y si aún. Tú no has tomado una decisión. De aceptar a Cristo. Como tu Señor y Salvador. Quien es el camino. Y el vínculo. Único. Y perfecto. Para una comunión con Dios. Hazlo y donde estás. Si es la primera vez. Te invito a que lo hagas conmigo. Es muy sencillo. Es una oración muy sencilla. Dile bendito Padre. O yo. Elijo renunciar a todo mi pasado. Hoy. Yo decido aceptarte a ti. Como mi suficiente Señor. Mi suficiente salvante. Acepto y reconozco. Que mi Señor Jesucristo. Dio su vida por mí. Y hoy la acepto. Y lo reconozco. Como mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y si hiciste esto por primera vez. Hoy en el cielo hay fiesta. Hoy hay una gran fiesta. Porque diría la parábola. Del hijo perdido. Hoy. Una oveja. Ha regresado a casa. Y espero que se fue así. Yo me gozo. Y le doy gracias a Dios. O alguien más que llegue a su vida. Y le doy gracias a Dios. O alguien más que llegue a su vida. Y le doy gracias a Dios.